Amasar a Bahía va, Padre bendito, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu, derrama de ese poder glorioso en esta mañana, a cada corazón, a cada familia, a cada joven, por una bendición que tú tienes para nosotros y lo queremos, siabá, hasta yabá, siabá. En tu nombre santísimo, Cordero de Dios, queremos una bendición, pero permítenos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, estar dispuestos para adorarte, para bendecirte, bendito Padre Celestial. Te estamos rogando en esta mañana, que nos asistas, amado Rey de Reyes, en cada joven, en cada niño, en cada varón, en cada uno de los que estamos aquí. Padre Eterno, te lo estamos suplicando, que nos asistas como estaba ahí, como tú lo estás haciendo, bendito sea, toma tu lugar Espíritu Santo en esta mañana, derrama de ese poder maravilloso que hay en ti, Padre Eterno, en esta hora. Oh, Cordero de Dios, gracias Jesús, gracias Cordero de Dios, porque este día es muy especial, este día Padre, oh, sabahí, abá, hasta yabá, hasta. Este día es cuando tu pueblo se une, alabazar y sabahí. Gracias Jesús, gracias Jesús. Dios, haz las cosas por nosotros, por favor, precioso Señor, que gusto sea, aleluya, a tu nombre gloria, a tu nombre precioso de alabanza, Dios. Dios, ¿cuántos alabamos a nuestro Dios en esta hermosa mañana, de gozo y de alegría, hermanos amados? ¿Cuántos estamos listos, hermanos, para recibir más de nuestro Dios en esta hermosa hora, hermanos? Dios, ¿cuántos alabamos al Señor en este momento, hermanos? El día de ayer el Señor nos juntó, el Señor dispuso que pudiéramos estar, hermanos, juntos y en armonía, donde el Señor envía bendición y vida eterna a nuestras vidas y nos gozamos, hermanos. Saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Damaso León, como nuestro pastor regional, hermanos, a su familia amada, estimada en el Señor. Y a los siervos del Señor, a nuestro hermano Pedroni, hermanos, misionero del Señor, a nuestra hermana Carolina, saludamos a la misión, Cristo es mi roca, con mucho cariño a nuestro hermano. Fernando Torres, hermanos, con su familia, que están representando al Instituto, a la Iglesia Príncipe de Paz, a la Iglesia Macedonia, hermanos, les saludamos, a la Iglesia de Perla, a todos, en el amor fraternal del Señor. Señor, les saludamos con el amor del Señor. Quiero invitarles a leer la palabra de Dios en el Salmos 92, verso 1 al verso 4, en este momento, en la presencia maravillosa de nuestro Dios, con todo nuestro corazón, hermanos. Y vamos a darle lectura a este hermoso pasaje, del verso 1 al verso 4, y el verso 10, para la gloria del Señor. Señor, ¿cuántos venimos necesitados, hermanos, del Señor? ¿Cuántos venimos, hermanos, necesitados, del que todo lo puede, hermanos? Un abrazo a nuestro hermano Sergio Balandrán, hermanos, a su familia, que representan a la Iglesia de Manuel, hermanos, en el Paso, Texas, y al Instituto también, hermanos, para la gloria del Señor. Señor, a todos, hermanos, un abrazo fraternal. Salmos 92, del verso 1 al verso 4. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria a Dios. El verso 1 al verso 4 y el verso 10, y leemos así. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, en las obras, en las obras de tus manos y de vos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. Gloria a Dios. Él aumentará nuestras fuerzas. Él, hermano, nos ungirá con aceite fresco, hermanos. Él es santo, hermanos. Él es el todo de nuestra vida. Vamos a adorarlo con el alma, hermanos, con el coro 142, hermanos, que dice, solo tú eres santo. Es el coro 142, hermanos. Un hermoso coro, hermanos, del alma y del corazón. El Señor nos concede, hermanos, por su gracia en el alma. Que el Señor sea en nuestras vidas, en esta hermosa hora, derramando de su santo espíritu, hermanos. Y coro 142, hermanos, para la gloria del santo y bendito Señor de nuestras almas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabe a nuestro Dios, hermanos. Bendigamos al Señor, hermanos. Bendigo. 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 Que maravilloso Derrama tu Espíritu Y que por tu fe En tu gloria llame A la lucha y en tu gloria Solo te eres santo A la lucha y en tu gloria Y que por tu fe En tu gloria En tu gloria Que tu gloria llame A la lucha y en tu gloria 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 al que todo lo puede eleve su alma eleve su ser eleve su sentimiento eleve su pensamiento eleve su voluntad al que dice el cielo y la tierra y todas las cosas que hay en Dios tú eres Santo Señor tú eres Santo Señor tú eres el todo de nuestra vida tú eres el todo de nuestras almas Santo 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 es tu nombre Señor te adoramos en esta hora te bendecimos en esta hora aquí está nuestra adoración aquí está nuestro recogimiento de Pentecostés aquí está nuestra vida delante de tu presencia maravillosa te adoramos con el alma te adoramos con nuestro pensamiento que adoramos con nuestro sentimiento Señor que adoramos oh Dios con toda nuestra voluntad en esta hora recibe la gloria recibe la alabanza recibe el honor de nuestro corazón a ti sea la gloria a ti sea la gloria a ti sea el honor de nuestras vidas en esta hora te venimos a buscar derrama de tu Espíritu Santo Señor hay momentos tan especiales en la presencia de Dios hay momentos inolvidables en la presencia del altísimo Dios así dice el coro 80 congregacional en los que puedo sentir tu presencia en los que puedo recostarme en ti y vamos a hacerlo amados hermanos tal vez ha pasado usted por luchas por pruebas por luchas del enemigo y de demonios en su vida y en su familia pero el que todo lo puede el invencible aleluya está aquí con momentos especiales para derramar de su presencia aleluya entonémoslo con el alma entonémoslo con el corazón hay momentos tan especiales quiero recostarme en ti Señor aleluya ¿cuántos sentimos su presencia de asentorio? aleluya aleluya ay confío amén dígaselo a Dios hermano aleluya Señor aleluya Señor aleluya 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 amén Señor en los que puedo sentir los presencia aleluya 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 que no se puede recostar que no se puede recostar de tu amor ¿Cuántos venimos a buscar al Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántos venimos a buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántos venimos a buscar los dones del Espíritu Santo? Vamos a decírselo con el alma al Espíritu de Dios Coro 67, Espíritu de Dios, llena mi vida Vamos a decirle lo que hemos anhelado, lo que hemos orado Y vamos a venir después de este coro a este espacio en lo posible Y vamos a decirle con el alma A eso he venido, Señor El frío no me es un impedimento porque tu calor llena la tierra Llena mi alma, llena mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Coro 67, congregacional ¡Expréceselo! El Santo Espíritu de Dios está moviéndose en medio de nosotros El Espíritu de Dios está en este momento Él nos anhela Él nos anhela Muy anheladamente nuestras almas Él está en nuestro corazón Pero Él quiere investirle del poder de lo alto Él quiere investirle Dígaselo a Él Espíritu de Dios Dígaselo a Él Él Y si usted siente que ya está A tan sencillo Santificado por Él Díganle lo que usted A mí más contigo Díganle lo que usted Díganle lo que usted Díganle lo que usted Amén. 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 Dígale, amado amigo. Dígale, amada. Amén. Díganle, amada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tú conoces nuestra vida, tú conoces el anhelo de maldad, tú conoces graciosos y solos, tú conoces el Dios, tú conoces con la salud, en la potencia, en la humanidad, en este mundo que se pierde, en este mundo que te necesita. Señor, Espíritu de Dios, Espíritu sano, Señor, aquí está, Señor, la necesidad de tus hombres maravillosos en nuestra vida. Gracias, Señor, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra vida humana, en nuestra vida preciente, en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Incapacitada en la vida, Señor, de la vida temporal, precioso Espíritu Santo. Quiero que agradecemos tu presencia tan maravillosa, llevando nuestro ser, en nuestra obra. Lleva, lleva, lleva el corazón, llena el Espíritu Santo, en nuestra vida. Lleva, lleva nuestro amor, llena el Espíritu Santo, en nuestra vida. A eso bendimos el Espíritu Santo de Dios. Te agradecemos tu presencia en esta hora. Te agradecemos tu presencia. Te agradecemos tu presencia. Te agradecemos tu presencia en esta hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ti sea el honor de todo nuestro corazón, Señor. Bendito seas para ser Dios. Gracias por ver el video. 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 Dios nos ha dado promesas digno 101 congregacional y les dejamos el espacio a nuestros hermanos para su participación en esta preciosa hora de su corazón, hermanos, y de su alma. ¿Cuántos se sienten felices en Dios, hermanos? ¡Aleluya! ¿Cuántos nos sentimos, hermanos, especiales en la presencia del único y santo Dios, hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Alábelo con su alma, hermanos! ¡Himno 121! ¡Adórele, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 Saludamos hermanos, saludamos verdad cada uno de mis hermanos que estamos reunidos verdad en este lugar y hasta se me hace muy parecido hermanos este campamento, este lugar hermanos cuando Moisés hermanos Dios le dijo a Moisés verdad que preparara un tabernáculo y miramos hermanos que era parecido casi a este verdad, donde no hay lujos pero la presencia del Señor lo llena todo hermanos, quiero leer hermanos esta lectura en el Salmo 107 que dice alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es misericordia, gloria sea nuestro Dios y quiero decirles hermanos que vamos a entonar una alabanza porque nos falta hermanos un músico y nos falta todavía otros hermanos pero después de esta alabanza hermanos también traemos testimonios y si aprovechamos el tiempo de una vez verdad hermanos así dejo el lugar a mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y ella nos va a dirigir hermanos con esta hermosa, hermosa alabanza. Gloria a Dios. Yo quisiera también hermanos que nuestro hermano este Fernando y su familia dar paz hermanos, venemos de antes mismo y somos, para el mismo Dios le vamos a alabar. aprovechando, o a menos que usted traiga una participación especial, hermano, y si no, hermano, vengase, acompáñenos, gloria sea a nuestro Dios, para ser muchos, porque el que vino, hermano, vino a salvar a muchos, y de los muchos, es de los que Dios se agrada, gloria a Dios, hermanos, así, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con este hermoso canto, con mi hermana Gloria, la paz de Dios, amados hermanos, les saludo, hermanos, con la paz del Señor, a cada uno de ustedes, al siervo del Señor, a nuestro hermano Dama Soleón, a su familia, a nuestro hermano Ludin, a su familia también, en el amor del Señor, y a cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad?, que estamos reunidos en este día de hoy, para la gloria del Señor, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos, para la gloria de Dios, Hechos capítulo 2, vamos a leer, amados hermanos, del versículo 1 al 4, para la gloria del Señor, y vamos a glorificar el nombre de Dios, hermanos, cuando Dios te bendiga, Dios, amén, gracias a Dios, la palabra de Dios, hermanos, dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablasen, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos, y así, hermanos, vamos a cantar este precioso himno, hermanos, el número 7979, congresional, que dice, el vive, resucitó, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos, y todos, verdad, unánimes, como dice la palabra de Dios, vamos a cantar este precioso himno, amén, aleluya, gloria al Señor, bendito sea Dios. El vive, resucitó, a la muerte ya venció, el vive, resucitó, al sepulcro de su corazón, el vive, resucitó, las nieblas disipul, vencedor se levantó, nuestro Señor, Cristo Jesús, presionó熱os, el vivir, son flapos que pasen a Sunday, Hannes bilió, hermanos, la muerte ya venció, co конфelta, o sea, el Señor, es Speedo, la muerte ya venció, el libro, ¡Gracias por ver el video! 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 Y todos los días Me faltan cuatro niños Que no nos quieren acompañar a la iglesia Y siempre he orado Para que Dios los traiga a la iglesia Y gracias a Dios Hoy están aquí tres Y me faltan uno Y me dijeron Vamos con ustedes Le dije a la hermana Caro Hermana Caro yo voy bien bendecida Desde que yo supe que iban a ir Yo quise venir No sabía por qué Y un día antes de salir para acá Me dijeron mis hijos mamá vamos contigo Y los tres me dijeron Me falta una Pero no pierdo la fe Yo sé que Dios me la va a traer también Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Decimos al Señor con el alma Amén Con listo sea Dios Dios los bendiga a todos hermanos Con gusto en verlos a todos Y es cierto Cada quien tenemos algo bonito que Dios te ha dado Son tus hijos Y la bendición que Dios no es más grande que te ha dado Es tu salvación Amén Aleluya Yo fui un hombre Yo fui un hombre Rejuego Fui un hombre Drogadicto Yo no me consideraba Buen hombre Y el Señor me alcanzó Y cuando yo regresé a mi hogar Mi esposa No me quería ver Ni me creía Y le dije Cristo ha tocado en mi corazón Gloria a Dios Gracias a Dios Y ella me decía Que no me creía Dije Está bien Está bien Y pasó el tiempo hermanos Y yo seguí yendo al templo Pidiéndole a Dios Que algún día esa mujer Iba a dormir Y aquí la tengo conmigo Y Un día Dios me regaló un sueño tan hermoso Ese sueño Llegaban Yo estaba parado Enfrente de una chimenea grande Pero estaba afuera Y llegaban dos ángeles volando Y uno se quedaba en el aire Y otro bajaba A donde estaba yo Llegó ese ángel Empezó Estaban unos Como unos alambres Arriba de la chimenea Y ese ángel agarró Uno de los alambres Y empezó a moverle A la lumbre Y agarró una brasa Y el otro ángel Sonreía y me decía Me hacía que Me daba una biblia Mi biblia que tengo Una biblia negra La recuerdo En lo que yo estiraba El otro le hizo una seña Y el otro llegó Y el otro llegó Y puso Abrió la biblia El otro ángel Y le puso en medio La vara La vara o el alambre Y estaba una brasa Y otra brasa atrás Y la cerraba Y la cerraba Para esto no se quemaba Porque estaban A las orillas Entonces Y el ángel Me daba mi biblia Y al darme La biblia Al quererla yo agarrar Llegaba la brasa Primero a mis labios Y ya pasó el tiempo Y yo decía ¿Qué es esto? Yo no entendía Hasta que una vez El pastor Recuerdo que estaba Que estaba leyendo Una porción de la biblia Y me dijo Yo le Miré Que a Isaías Le había hecho eso Le lavó los pecados Aleluya Me quitó la blasfemia Sí, amén Gloria a Dios Para la honra de Jehová Aleluya Nunca se me va a olvidar Algo hermoso Que Dios me regaló Aleluya A su nombre Gloria Todo es Gracias Todo es cuestión De que nosotros Dice una porción De la biblia Hijo mío Dame tu corazón Aleluya Aleluya Es lo que Dios Pide de ti Amén Es lo que Dios Pide de mí Aleluya Que seas Claro Aleluya A su nombre Gloria Que no estemos aquí No más A su nombre Gloria Algún día Nos miraremos En ese trono A su nombre Gloria En ese hogar Que Cristo Ha ido A ser por ti Y por mí Amén Para la honra De Jehová Aleluya Aleluya Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo soy la esposa Gloria a Dios Y sí Después de todo lo que hacía De cómo se comportaba De cómo vivía No le podía creer Que estaba cambiando Cuando él dijo que Que eso estaba pasando Le digo Y lo miraba afuera Cantando en la madrugada Porque Pues era lo que hacía Fue la manera Que él agarró Para Para salir De todo aquello Que él estaba viviendo No dormía En toda la noche Pero ya no Ya no hacía Lo que hacía antes Sino que salía Se ponía a cantar En la sala Y le decía Por favor No me dejas dormir Vete con tu relajo A otro lugar Y salía para afuera Y un día salí Le digo Oye Julián Los vecinos Primero Le digo Han de haber dicho Mira este viejo loco Todo loco Ahí afuera Haciendo ruido Y no nos deja ni dormir Le digo Primero te juzgan Por una cosa Y ahora te juzgan Por otra Le digo ¿Qué haces cantando A las 3 de la mañana afuera? Y nada más se rió de mí Y luego en la noche Se despertaba Levantaba la mano Y decía Oh my God Pues si no está haciendo Lo que hacía antes Está haciendo otra cosa peor Porque ahora está peor Que antes Ahora soy la que me despertó A las 2, 3 de la mañana Y levanto la mano Gloria a Dios Aleluya Porque estamos todos bien Porque tenemos salud Porque hoy el trabaja Todo el tiempo No para Porque vivimos de una manera Tan diferente Amén Aleluya Es lo que dice el hermano Dios cambió nuestras vidas Gloria a Dios Él tenía algo bien bonito Para nosotros Aunque no lo creyéramos antes Ahora no nos cansamos De darle las gracias Amén Gloria a Dios A su nombre Cada vez que yo me acuerdo Lo que yo vivía Y lo que yo oía antes Y lo que yo sentía Y la causa de mis desvelos Y ahora digo Señor Gracias Porque hoy la causa De mis desvelos Es otra muy diferente El Señor le bendiga Gloria a Dios Dios la bendiga Gloria a Dios Amados hermanos Teníamos a una jovencita Este De la hermana que decía Hermanos Que nos está adorando Para que el Señor Pues toquen sus corazones Y vengan a las plantas de Cristo Si puede tomar ella Este micrófono Y ustedes hermanas Por favor No sé si me escucharon Pero Esta es una de las jovencitas Amados hermanos Que a la iglesia Hemos estado orando Junto con nuestros hermanos Y Hermano me gozo Porque yo a esta niña La conozco Desde pequeñita Y este Tenemos un cariño Verdad Hermoso Para con ellos Y ahorita me sorprende Que ella quiera Compartir con ustedes Verdad Lo que el Señor Ha hecho con ella Entonces yo voy a interpretarle Porque solamente habla ingles Amados hermanos Así que Alicia We're ready to hear Your testimony I'm shocked Gloria Tengo pena Okay So like On the way To like Or getting ready And everything Al estarme preparando Para venir Like We just kept losing Things Like We placed somewhere And we know Where it's at So like We didn't Miss places Objetos Objetos Que poníamos En su lugar De repente Se nos Perdían No estaban En el lugar Acostumbrado Donde nos las Colocábamos But yeah We were just Having trouble And then Like Before we left My dad Was like It's like The dozen Trying to Stop What's been doing Mi papá Dijo Mi papá dijo Es el enemigo Que está tratando De parar De nosotros Ir So On the way Here My dad Trots Put down Completely En el transcurso De venir Para acá El automóvil La troca De mi papá Se descompuso Completamente But everything Like worked out You know We were meant To be here Todo Todo Dios Todo se acomodo Porque estaba El propósito De nosotros Llegar aquí Era ese De estar aquí Gloria a Dios But it was just The fact that Like Everything Tried to stop What's been doing El hecho De que hubo Tantas circunstancias De pararnos De venir Pero aquí Estamos Y ha sido Maravilloso Estoy muy contenta De que pudimos Venir Yo venía en Diferente automóvil Y realmente No sabíamos Que íbamos Hacer Su decisión Era de Quizá Regresarse De ese lugar Porque no Iba a Haber Transportación Estábamos Nosotros Adetrás De ellos Llegamos En un buen Tiempo Agarramos Tenemos La membresía Con el Triple A No sabíamos Cómo nos Ibamos Acomodar Siendo Somos Una Familia Grande Cómo Nos Ibamos Acomodar En Los Carros Pero Todo Trabajó Para Bien Eso fue Dios Llegamos Estamos muy Felices De haber Venido Y de Estar Aquí Estamos Teniendo Un buen Tiempo Y Gracias Amados Hermanos Dios Es Grande Maravilloso Yo En el Transcurso Y se lo Comentaba Al hermano Porque Al salir Amados Hermanos Llegamos Al gasolina Algunos Hermanos Incluyéndome Teníamos Que Poner Este Combustible Y Ahí Me Acordé Que Había Olvidado Traer El Traje De Mi Esposo Y Le Dije A Mi Esposo Dice Regresate Dijo Ok Pues Ustedes Sigan Verdad Ahorita Dijo Que Bueno Sirve Que Tú Te Quedas Al Último De Todos Los Carros Dijo Ok Y Fue Donde Yo Vi Hermano Que Dios Todo Lo Comodó Y Lo Compartía Verdad De Decirles Dios Tiene Un Plan Y Dios O sea Nosotros En el Momento Hermanos Quizás Verdad Nos Sorprenda Pero Si Voy A un Lugar Y Por Estos Estor Verdad Y Le El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Demás Hermanos El Señor Se Encarga De Añadirlo Entonces Estamos Aquí Como Decía Ella Amados Hermanos Y Es Un Gozo En Mi Corazón Verlo Verla Ella Juntamente Con Los Dos Hijos De Mis Hermanos Verdad Que Están Aquí Su Primera Vez Y En Ningún Momento Han Renegado Hermanos Si No Se Han Gozado Espero que tu Espíritu Santo Les haga sentir tu presencia Los acaricies Los toques Y los salves Entonces Es gozo para mi Amados hermanos Que estos muchachos Estén aquí con nosotros Dejo lugar a mi hermano Manuel Amados hermanos Dios les bendiga Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Yo vengo de familia cristiana Toda mi familia es cristiana Gloria a Dios El hermano lo conoce Yo fui vago Me vino sola Yo estoy sola Ya encontré Una buena mujer Gracias a Dios Con mis hijos Y Aquí estamos Gracias a Dios Gracias a Dios Las oraciones De Toda mi familia Que también es grande Todos son cristianos De la ICA Gracias a Dios Y ya Once años Estuve solo con mis hijos Encontré a mi esposa Y aquí estamos Aleluya Los hermanos Ellos fueron los que me contactaron Por medio Mi tío Juan José Mora Y mi tío Me contactó con él Y aquí estamos Y como mi hija dijo ayer Que veníamos Nos invitaron los hermanos A venir a Las Vegas Y yo fui el primerito Que le dije Que yo iba a ir Que quería ir Y nos venimos pues Y veníamos gozosos todos Y mi camioneta pues Se tronó en motor Y pues gracias a Todos mis hermanos Aquí estamos Toda mi familia Está bien aquí Y estamos Bien contentos Gloria a Dios El carro es lo de menos Porque algo tiene preparado Mejor para mí Aleluya Gloria a Dios Les doy gracias Amén Y yo los bendiré a todos Amén 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 Y mi tío Juan José Va a venir Amén 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 Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria sea al Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea nuestro Dios Alabemos al Señor Aleluya Dios está con nosotros Amén Amén Damos un canto Y terminamos nuestra participación Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria sea nuestro Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor Hermanos con el alma A Dios sea la gloria A Dios sea la alabanza Dios los bendiga Aleluya ¿Quién vive? Cristo Agradecemos a Dios porque el invitado de honor es Cristo Y la palabra de Dios declara que donde dos o tres congregados están, Él está ahí Y yo sé que Él está acá porque habemos más de dos, habemos más de tres Y un pueblo que glorifica al Señor, un pueblo que alaba Yo creo que el corazón de Dios se complace Vamos a cantar un canto que dice, siento la unción Si usted se lo sabe, hermano, cántele con todo el corazón Hay algo especial en este lugar Y esa es la presencia de Dios, es la unción de Dios Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unción En este lugar En este lugar Sé que estás aquí Señor, estás aquí Restaurándome Restaurándome Señor, estás aquí Señor, estás aquí Tocando mi ser Tocando mi ser Tocando mi ser Sé que estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Tocando mi ser Tocando mi ser Siento el poder De tu majestad, siento la unión, en ese lugar. Siento el poder, de tu majestad, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, tocando mi piel, sé que estás aquí, Señor estás aquí, tocando mi piel, sé que estarás aquí, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mientras alabamos al Señor por nuestros hermanos, compresistando hermano Dama el Zona, ¿verdad?, la iglesia representativa, por la misión, Cristo es mi roca, la representación de la iglesia príncipe de paz, que Dios les está concebiendo, hermanos, esta dicha, estar en la presencia del señor este día lo ha hecho Dios hermanos para poder estar en esta fraternidad hermanos por el Espíritu Santo y también vamos a dejar el espacio a nuestro hermano Sergio Balandrán hermanos representando la iglesia de Manuel y también como alumno hermanos del instituto que Dios le ha concedido hermanos estar estudiando hermanos que hay en esta región un total de tres alumnos que Dios ha concedido por su gracia y hermanos atendiendo al llamado divino del señor por eso hemos venido a esta montaña hermanos con una santa convocación del Santo Espíritu de Dios Aleluya, nuestro hermano Sergio Balandrán para la gloria del señor hermanos ¿Cuántos alabamos al Padre? ¿Cuántos alabamos al Hijo? ¿Cuántos alabamos al Espíritu Santo? Aleluya Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos al Dios hermanos al estar con esta mañana? ¿Cuántos venimos gozosos hermanos? ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¿Cuántos hermanos? En cuanto Dios ha estado obrando nuestro corazón Aleluya Dice la palabra del Señor, hermanos, que Él no nos va a dejar hasta que haga con nosotros lo que ya, hermanos, ha dicho a través de su palabra. Y dice su palabra, he aquí, yo hago obra nueva en tu vida para la gloria de su nombre. Y, hermanos, es lo que estamos experimentando en estos momentos, en este tiempo, el mover, hermanos, de Dios en nuestra vida. En muchas situaciones, hermanos, quizás la pandemia, hermanos, se estorbó, hermanos, muchas actividades de la iglesia. Hermanos, se cerraron templos, pero se abrieron hogares, pero se abrieron células, se abrieron corazones, hermanos, donde el Señor ha estado obrando para la gloria de su nombre. Y en esta hora, hermanos, damos un saludo, hermanos, con todo nuestro corazón y cariño al siervo de Dios, nuestro hermano Damaso, a toda su familia, a nuestro hermano Ludin, siervo del Señor, a nuestro hermano Raúl Ontiveros, siervo de Dios, a nuestro hermano Febronio López, junto con nuestra hermana Carolina, hermanos, y a cada uno de ustedes, hermanos, los que estamos en este lugar, congregados, con un solo propósito. Hoy no estamos aquí, hermanos, porque tuvimos el tiempo. Hoy no estamos aquí, hermanos, porque, hermanos, nos pareció bien venir, una buena idea venir a ese lugar, ¿no, hermanos? Estamos aquí porque Dios tiene algo preparado para nosotros, para la gloria de su nombre. Y entregamos un saludo, hermanos, de parte del Siervo de Dios, nuestro hermano Josué Laguna, hermanos, para cada uno de ustedes, junto con la iglesia, hermano, a la cual, hermanos, representamos en esta hora. Hermanos, y en la cual, hermanos, alabamos y glorificamos a Dios, y en la cual Dios nos permite servir para gloria y honra de su nombre. Y quisiera, hermanos, abrir la palabra del Señor en el capítulo número 19 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció que, entre tanto, Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué, pues, fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran todos unos doce hombres. Amados hermanos, tomen su lugar. Aquellos hombres de Éfeso, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. No buscaban esa promesa. Pero hoy nosotros venimos con un corazón dispuesto. A recibir de parte de Dios lo que sabemos. Que Dios, hermanos, ha dado esa promesa a nuestra vida. Dios ha dado promesa. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará para gloria de su nombre. Que sean hermanos, entonar un himno. Hermanos, junto con mi familia, mi esposa, mis hijas y mi hijo, hermanos. Dice este himno número 121. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré. Dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Hermanos, preparemos nuestro corazón. Hoy Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios ha empezado, hermanos, desde el día de ayer, hablando nuestro corazón, hablando nuestra vida. Y hoy, hermanos, Dios está con nosotros, continuando ese trabajo, continuando esa obra, para gloria de su nombre. Himno número 1, hermanos, 121. Acompáñenos, hermanos. Himno número 121. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré. Dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia. Lluvias de gracia. Lluvias del inmo señor. Vándanos lluvias copiosas. Lluvias del consolador. Cristo nos dio la promesa. El santo consolador. Dándonos paz y pureza, para su gloria y honor Lluvias de gracia, lluvias de lluvia, Señor Andando lluvias con Dios, lluvias del consolador Oh Dios santo lo creyente, prestando amor y poder Lluvias de gracia, la fuente, que la dejó a nuestros fríos Lluvias de gracia, lluvias de lluvia, Señor Mándanos lluvias rompiosas, lluvias del consolador Dándonos dones preciosos, dones del consolador Lluvias de gracia, lluvias de lluvia, Señor Mándanos lluvias rompiosas, lluvias del consolador Lluvias de gracia, lluvias de lluvia, Señor Mándanos lluvias rompiosas, lluvias del consolador A su nombre, hermanos, a su nombre, hermanos Dios está con nosotros Así de pie, hermanos, dice la palabra Y puestos en libertad vinieron a los suyos Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas Se unieron los reyes de la tierra Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta santa ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles Y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Había antes determinado que sucediera Ahora, Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo hablen de tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo la palabra de nuestro Dios Hoy Dios, hermanos, te va a dar esa promesa Con un propósito De que no te calles De que hables De que publiques las señales y milagros Que Dios Santísimo ha hecho con nosotros Para la gloria de su nombre Ven y no calles Ven y habla del Cristo vivo Ven y habla de aquel que tiene poder Para cambiar nuestra vida Para cambiar nuestra historia Para la gloria de su nombre Habla y no calles Habla y no calles Aprovecha esa oportunidad que Dios te da Para la gloria de su nombre Dios les bendiga, hermanos La paz de Dios Aleluya Este es el Cristo que predicamos Este es el Cristo que predicamos Amados amigos Y no nos cansamos de predicar En sana a los enfermos Reprende a los demonios Al viento y a la tempestad Y lo alabamos, hermanos Pero también los pequeños hermanos Vamos a darle espacio Para que alaben al Señor Con nuestra hermana Ofelia En este maravilloso momento Hermanos de Pentecostés Porque ellos hermanos Desde pequeños De los niños Es el reino de los cielos Ellos hermanos deben gozarse En la presencia del altísimo Y soberano Dios De nuestras almas, hermanos ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermanos? A su nombre A su nombre A su nombre sea la gloria, hermanos Vamos a dejarle el espacio Les pedimos que estén prestos Lo más pronto que puedan ayudar Como padres, hermanos Para que estén aquí al frente Y vamos a alabar al Señor Con ellos, hermanos Porque ellos, hermanos También se gozan con nosotros Y ellos también, hermanos Se involucran En este acontecimiento Tan anhelado De nuestras almas, hermanos Y que ellos deben también anhelarlo, hermanos Deben de también ellos Hermanos, experimentarlo A su temprana edad Porque el Señor Tiene para ellos, hermanos Grandes cosas Para cada uno de ellos Aleluya ¿Están contentos, pequeñitos? En esta hermosa hora Bueno, vamos a dejarles el espacio Con nuestra hermana Y ayuda a su pequeñito, hermanos Para que nuestras hermanas Instructoras O nuestra hermana Ophelia Puedan estar aquí al frente De todas las congregaciones Les pedimos De esta amada región Que se acerquen Para que vengan a apoyar A nuestra hermana Ophelia Porque ser instructor Hermanas Amadas hermanas Y hermanos Pues es un llamado De Dios ¿Verdad? Y somos prestos Para servirle al Señor Porque los niños Deben ser Atendidos Hermanos Para que ellos Alaben al Señor Nuestra hermana Ophelia Para la gloria De nuestro bendito Salvador Gloria a Dios Aleluya La paz de Dios, hermano Invitamos a todos Nuestros niños Que pasan a este lugar Para ellos También tienen su participación En esta hermosa mañana Hermanos Así como cada uno De nosotros Hemos venido A la presencia Del Señor Para alabar Aquel que vive Por los siglos De los siglos Aleluya A ver Vamos a dar Un gloria a Dios Bien fuerte A todos los niños Que si creen Que Dios Está aquí En este lugar Porque dice Un canto Dios donde quiera Está Lo buscamos ¿En dónde? En el mar Y está ahí A ver Den un gloria a Dios Si creen que Dios Está en los montes Estamos ahorita En unas montañas ¿Verdad? Y creemos Vamos a dar un gloria a Dios Bien fuerte Los que creamos Que Dios está aquí ¿Sí? Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver Nuestros hermanos ¿Creen que Dios Creen que Dios Está aquí Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya Y vamos a Haciendo A ver Hermanos Este Este coro especial Los niños Los niños Son del Señor Aleluya Los cuida ¿Con qué? Con su poder Y el poder Del Señor Es chiquito Grande Grande Gloria a Dios Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ok, canta aquí Para la guitarra Niños Son del Señor Los cuida Son del Señor No debemos olvidar Debermos Con su nombre Que es lo de los demás Todo el pueblo Debermos El sueño Que ahora Es Por días De la vida Yo quiero llegar a ser En el camino de Dios Valiente como David Humilde como Moisés Paciente como Jehová Tener la fe de Abraham Y sabio como Salomón Así yo quisiera ser Y sabio como Salomón Así yo quisiera ser Niños que les quiere Jesús Niños que les quiere Jesús Niños que les quiere Jesús Para Él Niños que les quiere Jesús Niños que les quiere Jesús Niños que les quiere Jesús Para Él ¡Gloria a Dios! A otros hermanos y el Señor quiere hermanos que podamos gozarnos de nuestro Dios hermanos y en su presencia hermanos y poder participar en el privilegio de darle al Señor hermanos para que esta obra se siga extendiendo. Y por eso vamos a entonar hermanos y alabar al Señor con este precioso himno 123 hermanos congregacional. Excelso don consolador, domina ya mi corazón. Y vamos a participar hermanos en ofrendar en esta preciosa hora mientras le decimos a nuestro Dios con este himno 123 hermanos. Que Él sea hermanos en el anhelo de nuestras almas en esta preciosa hora hermanos y a través de la exposición de su palabra que vamos a recibir en esta hermosa hora hermanos. Que domine Él nuestro corazón hermanos de manera abundante y de manera soberana hermanos como Él desea todavía darnos de bendiciones y derramar sobre nuestros corazones. ¡Aleluya! Himno 123 hermanos, cuantos anhelamos de esta promesa más y más de nuestro corazón, ¡Aleluya! Promesa de su gran poder y mientras lo entonamos hermanos participemos a ofrendar delante de nuestro Dios hermanos. Porque también hay palabra de parte de Dios para nuestras vidas hermanos. Nuestro ser Él puede renovar, hermanos en nuevas lenguas Él nos puede bendecir. Con gran fervor hermanos podremos hablar, su palabra la necesitamos hermanos. Y estamos delante de su presencia hermanos, Él tiene mucho hermanos que darnos todavía. ¡Aleluya! Excelso don consolador, himno 123 y pasamos a ofrendarte lo mucho que el Señor nos ha dado hermanos. Excelso don consolador, himno 123 y pasamos a ofrendarte lo mucho que el Señor nos ha dado hermanos. Excelso don consolador, himno 123 y pasamos a ofrendarte lo mucho que el Señor nos ha dado hermanos. Y mareando mi corazón, en el que meto fuego de pentecostés, y se puede descubrir el hogar. Y en las cadentes siguen, con gran fervor pobre, y con cualquier justicia, es el sabor, que dice mucho, con esa de su gran poder, y mareando mi corazón. Y el que meto fuego de pentecostés, y se puede descubrir el hogar. Y en las cadentes siguen, con gran fervor pobre, y con cualquier justicia, es el sabor, que dice mucho, con esa de su amor. Él sigue cambiando a la vida, Él sigue transformando, Él quiere llamar a Dios, Él quiere llamar a su corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a su preso al cielo! A su nombre, hermano. Vamos a orar, hermanos, por el siervo del Señor y vamos a dejarle el espacio a nuestro hermano Fernando Torres para hacer esta oración delante de nuestro Dios Todo-Coderoso. Que use a su siervo, hermanos, que me llame, hermanos, sus palabras del corazón de nuestro Dios en su corazón y que vierta esa palabra divina a nuestras almas. Aleluya. Gloría a Dios, hermanos, la paz de Dios. ¿Cuántos están gozosos? Bendito sea nuestro Señor, hermanos, que los ha traído ante su presencia. Voy a leer, hermanos. De Mateo de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, dieciocho veinte, dice. Por donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como decían nuestros hermanos, aquí habemos más de dos hermanos y sentimos la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y voy a leer también hechos dos, de uno al cuatro, para la gloria de nuestro Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es como hoy, hermanos, estaban todos unidos juntos como estamos ahora, hermanos. Y de repente vino del cielo un estrueno como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como lo hemos estado haciendo, hermanos, y sintiendo. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos a nuestro Señor, Padre bendito. Oremos a tu siervo, Señor. Utilízalo, Señor. Usa sus labios, Padre bendito. Usa su cuerpo, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre él, Señor. Para que escuchemos tu palabra, Señor. Esa palabra que tienes para nosotros, Señor. Esa palabra que has escogido, mi Señor. Para darnos todo tu amor, Señor, en este hermoso día. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que mora en nuestros corazones, Señor. Utiliza a tu siervo, Padre. Úsalo, Señor. Porque tu, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Pero en este hermoso día que hemos venido, Padre amado, a buscarte, Señor. Porque tú, Señor, nos has dado ese llamado a nuestros corazones. Sigue enviando esa lluvia de bendiciones, Señor. Que tu gracia descienda sobre tu pueblo, Señor. Señor, concédenos que tu iglesia siga unida, Padre amado. Que seamos uno y una sola voz, Señor. Que todos los días se va a orden, todos los días se confiesan en nuestro Señor. Porque eso me hemos venido, Señor, a buscarte, a escuchar de tu palabra bendito, Padre amado. Bendito sea, por siempre, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de tu, Cristo amado, Jesucristo de Nazaret. Que utilices la vida de nuestro amado, Dios, de tu siervo amado, Señor. Que tu gracia islamabai, que tu amistadabai, que tu Espíritu Santo descienda, Señor. Que descienda sobre tu iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor. A tu nombre damos toda gloria, Señor. Gracias, Señor, por tenernos unidos, Señor. Bendito seas por siempre, Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Ahora dejamos el lugar a nuestro hermano. Apasea con ustedes, hermanos. Bendito seas por siempre, Dios, de tu siervo amado. Bendito seas por siempre, Dios, de tu siervo amado. Bendito sea por siempre, Dios, de tu siervo amado. Bendito sea por siempre, Dios, de tu siervo amado. Bendito sea por siempre, Dios, de tu siervo amado. Porque Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios habló el día de ayer. Y su palabra no cayó en tierra. Su palabra bendita quedó en los corazones, en los sentimientos y en la voluntad de nosotros. Y este día, no sé lo que Dios vaya a hacer con nosotros, pero va a ser algo maravilloso y hermoso. El tema, según nuestro programa de este día, dice celebrando el Pentecostés. Saludo atentamente a mi hermano Ludin Chavira, pastora junto de nuestra región suroeste, a nuestra hermana Lore, a sus hijitas, a toda la iglesia de Betel, con mucho cariño. Gloria a Dios. Saludo también con mucho afecto a mi hermano Febronio, a la hermana Caro, a los hermanos que en este día le están acompañando aquí. Bendigo el nombre de Dios porque nos han sido de mucha bendición. Gracias a Dios. No son de mucha bendición. Y puedo decir para la gloria de Dios en esta mañana que son como ángeles de Dios para nosotros. El hermano Sergio con su amada familia representando la iglesia de Manuel, también son como ángeles para nosotros. Los hermanos de Betel y los hermanos de Macedonia, por qué no decirlo también para la gloria de Dios como ángeles de Dios. A todos ustedes, a los hermanos de la música, al hermano Jaime, al hermano Eliseo. A todos los que componen la orquesta en este día, con sus corazones y sus manos y sus sentimientos y sus instrumentos, estamos glorificando el nombre de Dios. Le doy gracias a Dios por cada uno de los integrantes en este día de la música. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero leer la palabra de Dios que nos ocupa en esta mañana, centrado en lo que estamos celebrando. Dice Hechos 2, del 1 al 13, lo siguiente. Abran sus Biblias, pónganse de pie unos momentos. Es tiempo de alimentar nuestras almas en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Voy a pedir a las hermanas que sean ellas las que se escuche su voz en este momento, dando inicio al primer versículo. Les voy a dar el privilegio a las hermanas, que den ellas inicio al primer versículo. Hechos 2, del 1 al 13. Los varones, leemos el siguiente versículo. Y nos unimos todos en el versículo 13, por favor. La voz de las hermanas, por favor. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban entonces en que salen, y los varones creosos de todas las naciones actuales del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban a todos los invadilados, y se dio la vida, y nos unimos a la que nos conocen. ¿Cómo, pues, les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? En Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¡Presistos, cada vez que nos fuimos a dar en nuestra lengua, en la que hemos nacido de Dios! Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de monstruos. Tengan la bondad de sentarse. Haciendo una hipótesis de este tema El Pentecostés ¿Dónde? ¿De dónde viene el Pentecostés que hoy celebramos? Y esta fiesta solemne Nació en el corazón de Dios El Padre Eterno El Dios Tres Veces Santo El Jiré El Jiré Jehová proveedor de toda buena dádiva Y de todo don perfecto ¡Aleluya! Fue Su propósito divino Que naciera esta celebración Que en el Antiguo Testamento Era la tercera fiesta anual Donde ellos celebraban La fiesta de las semanas La fiesta de las cosechas Y la fiesta de las primicias Y esto Eran cincuenta días Después De la Pascua Quiero que den lectura Por favor A estos versículos Dios hará posible En este día El cumplimiento milagroso De cumplir con nosotros Esta promesa divina La promesa del Espíritu Santo ¡Aleluya! Hechos 2.39 Por favor Alguien se ponga de pie Y dé lectura A la Santa Palabra de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor Nuestro Dios Llamare ¡Aleluya! Bendito sea Dios Para siempre Isaías 44 Versículo 3 Que levante la mano Isaías 44 Versículo 3 Por favor Yo derramaré agua Sobre el sequedal Y río Sobre la tierra Árida Mi espíritu Derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre tus renuevos ¡Aleluya! El sentir divino Del Padre Celestial Joel 2.28 Y versículo 29 Aquí está el sentir Del Padre Eterno Y después de esto Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones También sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré de mi espíritu En aquellos días A su nombre Gloria El Padre Lo dio a conocer Al Espíritu Santo A los que no sabían A los que no conocían Que era el Espíritu Santo Según el pasaje Que nuestro hermano Sergio Leyó Ellos dijeron Nosotros hemos sido Bautizados En el bautismo De Juan Para arrepentimiento De nuestros pecados Pero del Espíritu Santo No conocemos No sabemos El proveedor De toda buena dádiva Y de todo don perfecto Hay una similitud Del Padre Con el Hijo Hay una concordancia En la Divina Trinidad En esa perfección gloriosa Dijo nuestro Señor Jesucristo Con toda propiedad Y yo rogaré Al Padre Aleluya A su nombre Gloria Para que Envíe Al Consolador Aleluya Él Intercedió Fue el mediador Él dijo Conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador No vendrá a vosotros Pero si me voy Pronto vendrá El Consolador Gloria a Dios Porque el Consolador Porque ellos Se quedaron tristes Cuando nuestro Señor Jesucristo Fue crucificado Y ya no estuvo Con ellos Sencillamente Sencillamente Por tres días Que no estuvo Con ellos Se sintieron Muy tristes Muy angustiados Muy angustiados Pero Él les prometió Que no los dejaría Huérfanos Que enviaría Al Consolador Aleluya Aleluya Y les dijo El Espíritu De verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y está en vosotros El Espíritu Santo Al que venimos A buscar En este Pentecostés Está con nosotros Y está con nosotros Porque es la tercera persona De la Divina Trinidad Aleluya A su nombre Gloria Él es la tercera persona De la Santísima Trinidad Los que no saben En esta mañana ¿Qué es el Espíritu Santo? Se están preguntando En esta mañana ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo Que recibieron Aquellos ciento veinte Que estaban esperando El cumplimiento De la promesa En el aposento Alto En Jerusalén Y el Espíritu Santo Es la tercera persona Como dije De la Divina Trinidad La tercera persona Porque tiene inteligencia Porque tiene sentimientos Y porque tiene voluntad Dios Y esa divina persona Dice en el libro De los hechos Dos treinta y nueve Dos treinta y nueve Porque para vosotros Es la promesa Porque para vosotros Es la promesa Aleluya Para quien Dice el interrogante Para quien Y dice la respuesta Para los creyentes Aleluya Para los que hemos Aceptado a nuestro Señor Jesucristo Como nuestro único Y suficiente Salvador Quiere decir Que la promesa Será para nuestro hermano Manuel Que viene con nuestro hermano Afuebronio Y la hermana Carolina Para nuestra hermana Marixa Para nuestro hermano Que dio testimonio En esa visión Que Dios le permitió Ver a los ángeles Hermano Usted ya tiene el bautismo Con el Espíritu Santo Perdón Todavía no tiene Dice No sabe nuestro hermanito Dice que no sabe Ojalá Que este día Dios le confirme Aleluya Si el es bautizado Con su Espíritu Santo O no Pero pregunté Para quienes Es El bautismo Con el Espíritu Santo Para los que creemos En el Señor Hemos creído Para los que lo hemos Aceptado Como nuestro único Y suficiente Salvador Para los que hemos Nacido de nuevo Gracias a Dios Aleluya Dice Hermanos Corintios 5 17 De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Gracias a Dios Que usted vino al lugar Indicado Ciertamente Nos hemos enfrentado Con un pequeño gigante En esta santa celebración Y ese pequeño gigante Es el frío Hermanos El frío Nos ha impedido Un poco El poder Postrarnos Con libertad Orar Con libertad Con entendimiento Y con todo el corazón Porque el frío Pareciera ser Que nos impide Un poco Y era Dios Que en este día Como el hermano Que dice Que vio al ángel Con sus tenazas Encendidas En el fuego Similar al profeta Isaías Que el ángel Lo tocó A Isaías Con el carbón Encendido Del altar Aleluya Y cuando esto sucedió Dice Que sus pecados Fueron perdonados Que fue quitada Su culpa Y limpio Su pecado A su nombre Gloria Gracias a Dios Porque en este día Hermanos El Espíritu Santo Está aquí Con nosotros Y no nos va a permitir Irnos de aquí Hasta que usted Pueda constatar Que Dios Que Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él cumplirá Su propósito En nosotros Gloria a Dios El Espíritu Santo El Dios Cuando decimos Que el Espíritu Santo Es Dios Ya dijimos Hermanos Él tiene Como persona Tres Tres Cualidades divinas Aleluya Bendito sea Su nombre Para siempre El Espíritu Santo Está reflejado Como Dios Desde el principio De la Biblia En el libro Del Génesis En su capítulo Uno En su versículo Dos Dice la santa Palabra de Dios En el versículo Uno En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban Sobre la faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Gloria a Dios Ahí está Hermanos Con letra Con letra Mayúscula El Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Porque el nombre Propio De Dios Aleluya A su nombre Gloria Génesis 41 38 Dice también La santa Palabra De Dios De la siguiente manera Mire usted De que hermosa Manera Hermanos Dice la santa Palabra De Dios Génesis 41 Versículo 38 Dice Versículo 37 Dice El asunto Pareció bien A Faraón Y a sus siervos Y dijo Faraón A sus siervos Acaso Hallaremos A otro Hombre Como este En quien En el Espíritu De Dios En quien Este El Espíritu De Dios Con el Aleluya Un hombre Soberbio Un hombre Duro De corazón Pero reconoce Que con José Estaba El Espíritu De Dios A su Nombre Gloria Bendito Sea su Nombre Para siempre También Está reflejado El Espíritu Santo Como el Espíritu De Jehová Éxodo 31 Versículo 1 Por favor Leemos Hermanos Hasta el Versículo 3 Por favor Éxodo Éxodo A su Nombre Gloria A su Nombre Gloria Aleluya Dice la Santa Palabra De Dios Hablo Jehová A Moisés Diciendo Mira Yo he llamado Por nombre A Bezalel Hijo De Uri Hijo De Ur De la Tribu De Judá Y lo He llenado Del Espíritu De Dios En Sabiduría Y en Inteligencia En Ciencia Y en Todo Arte Aleluya Aquí Está Reflejado El Espíritu De El Espíritu Santo Como el Espíritu De Jehová Dando Dones Dio El Don De Sabiduría Dio El Don De Inteligencia El Don De Ciencia Y En Todo Arte Aleluya A su Nombre Gloria A Dios Ya que Hemos Venido En Este Día Nosotros Aquí Hermanos ¿Para Quienes Es La Promesa Hermanos Los Que No Los Que No Lo Hemos Recibido O No Lo Han Recibido Perdón Hemos Creído O No Hemos Creído Hemos Aceptado A Jesucristo Como Nuestro Salvador ¿Cumplirá El Señor Su Promesa En Nosotros Dios Tiene El Suficiente Amor Hermanos Para Cumplir Su Promesa Con Nosotros Porque Su Palabra Divina Está Dada Y Su Compromiso Como El Dios Inmutable Que Es Y Que No Cambia Y Que No Se Arrepiente De Lo Que Ha Dicho Hermanos Está Firme Está En Pie Él Vino En Este Día A Este Pentecostés Con Nosotros Él Está Aquí Con Sus Manos Extendidas Esta Noche Del Sábado El Espíritu Santo No Nos Dejó Dormir Dios Estuvo Con Nosotros Y Nos Dijo Que Iba A Estar Aquí Con Nosotros Y También Nos Dijo El Que No Cree Va A Creer El Que No Ha Aceptado Al Señor Dice Lo Va A 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 El Que No Se Ha Dispuesto Se Va A Disponer No Por La Fuerza Hermano No Por El Amor Que Fluye De Dios Hacia Nosotros En Este Día Él Está Con Nosotros Y Está Como Dije Con Sus Manos Estudidas Este Pentecostés Quiere Nuestro Padre Celestial Que Nunca Lo Olvidemos Hermanos Los cielos Están Abiertos Amén El Poder De Dios Está Con Nosotros Aleluya Su Presencia Divina Está En Nosotros Amén Dios El Hermanos El Espíritu Santo El Dios Mismo Morando En Nosotros Cuando Nosotros Recibimos El Bautismo Con El Espíritu Santo Dios Toma Toma Posesión En La Vida De Nosotros Aleluya Él Toma Posesión En La Vida Del Siervo De Dios De La Sierva De Dios Del Hijo De Dios Y De La Hija De Dios Y Toma Posesión Repartiendo Dones Del Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Como Persona Divina Es El Dador De Los Dones Del Espíritu Santo Aleluya Fue En Pentecostés En Jerusalén Donde Cuando Se Manifestó El Espíritu Santo Como Con Un Estruendo Como De Muchas Aguas Donde Se Repartieron Las Lenguas Del Espíritu Santo En Los Creyentes En Aquellos 120 Hermanos Y Ahí Nació La Iglesia De Nuestro Señor Jesucristo Ahí El Espíritu Santo Levantó A La Iglesia Cretenses Árabes De Distintas Nacionalidades Cuando Los 120 Estaban Hablando Las Lenguas Del Espíritu Santo Ellos En Su Propio Lenguaje Estaban O Escuchando Los Mensajes De Dios En Su Propia Lengua Para Ellos Entiende Usted Esto Que Las Diferentes Nacionalidades Representadas Ahí En Jerusalén Celebrando Precisamente Ellos Hermanos Ellos Estaban Celebrando La Fiesta Hermanos De Las Semanas De Las Cosechas De Las Primicias Pero El Señor Jesucristo A Sus Disípulos Les Dijo Hoy Ustedes Van A Vivir El Pentecostés Cien Por Ciento Espiritual Aleluya Ya No Como Fiesta Anual Solemne Sino Recibiendo El Bautismo Con El Espíritu Santo Y Fuego Aleluya Es Por Ello Que Aquellos Personajes O O Oían A Los Hermanos Hablar En Su Propia Lengua La Iglesia Que Fue Levantada En El Pentecostés De Aquel Aposento Alto Fue Una Iglesia Poderosa Fue Una Iglesia Que No Ha Habido Otra Como Esa Iglesia Hermanos Aleluya Y Digo Que No Ha Habido Otra Como Esa Iglesia Porque Esa Iglesia Tenían En Común Todas Las Cosas Hermanos Dice Dice La Palabra Del Señor Que Vendían Sus Propiedades Hermanos Y Traían Hermanos Lo Recaudado De La Venta De Sus Propiedades A Los Pies De Los Apóstoles Para Que Fue Repartido Hermanos Ese Ese Dinero A Los Necesitados Entre Los Hermanos Aleluya A Su Nombre Gloria De Ahí Se Levantaron Hombres Hermanos Apóstoles Y También Por Que No Decir Ministras Del Señor Aleluya Por Todo El Mundo Invadieron Todo El Mundo Aleluya Fueron A Predicar A Todas Partes Del Mundo Predicaron El Mensaje Divino Y Lo Predicaron Con Milagros También Lo Predicaron Con Maravillas Lo Predicaron Con Grandes Señales Hermanos Aleluya De Tal Manera Que Es Por Ello En Este Día Que Estamos Celebrando Este Pentecostés Y Yo Me Siento En Este Día Con Ustedes Hermanos Que Somos Parte De Esa Iglesia Primitiva Aleluya Aunque Ellos Hermanos Eran Hebreos Aunque Ellos Eran El Pueblo Escogido Del Señor Y Nosotros Por Su Misericordia Dice Su Palabra Vosotros Que En Otro Tiempo No Era Pueblo De Dios Aleluya Que En Otro Tiempo Hermanos No Habíamos Alcanzado Misericordia Pero Ahora Hemos Alcanzado Misericordia Y aquí Está el Señor Con Nosotros Aquí Está Su Presencia Y aquí Va a Haber Milagros Y Maravillas Con Nosotros Los Que Vinieron Enfermos En Este Día Por La Misericordia De Dios Se Van A Ir Sanos A Su Casa La Enfermedad Va a Desaparecer Poderosamente Milagrosamente Si hermanos Dios Hace Posibles Todas Las Bendiciones Para Nosotros Aleluya A su Nombre Gloria Gracias A Dios Hermanos Que Predicamos A un Cristo Vivo A un Cristo Que Bautiza Con El Bautismo Con El Espíritu Santo Y Fuego A su Nombre Gloria El Pentecostés Hermanos Es Fruto Es Una Manifestación Sobrenatural Naturalmente De la muerte Resurrección Y de la ascensión Del Señor Y luego El Pentecostés Si Cristo Jesús No hubiera Muerto Tampoco Hubiese Resucitado De los Muertos Y si Él No hubiese Resucitado Hermanos Tampoco Hubiera Ascendido A los Cielos Y si Él No hubiera Ascendido A los Cielos No hubiera Enviado El Bautismo Con El Espíritu Santo Y Fuego Pero Gracias A Dios Por Esa secuencia Divina Del Señor Hermanos A su Nombre Gloria Que por ello Estamos celebrando En este Día El Pentecostés Gracias a Dios No Nos vamos A ir De aquí Como dijo Hermanos Jacob Él dijo Cuando estaba Luchando Con el Ángel No te Dejaré Ir Dijo Si no Me bendices A su Nombre Gloria No te Dejaré Ir Si no Me bendices Le dijo Aleluya Hermanos Y luchó Hasta Obtener La bendición Él Hasta que Obtuvo La bendición Hermanos Dejó De luchar Gracias A Dios Que en este Día Nosotros No venimos Aquí a luchar Por una Bendición No hermanos De ninguna Manera Desde que Llegamos A este Lugar Llegamos A recibir Las bendiciones Del Señor Y vamos A orar En este Momento Al Señor Vamos A pedirle Con todo Nuestro Corazón Al Señor Que cumpla En nosotros El propósito Divino De traernos Aquí a la Montaña Que cumpla Su propósito Divino En traernos Aquí a la Montaña Hermanos Esperamos En este En este Día En este Mamento Que el Señor De una manera Muy especial Trate Trate con Nosotros Los hermanos Que van A bajar A las aguas Dentro De pocos Días Esperamos Que nuestros Hermanos Reciban Hermanos Reciban Del Señor Reciban De nuestro Señor Jesucristo El cumplimiento De esta Divina Promesa Todos Nosotros Los que Estamos Aquí Los que Están Lejos Los que No están Con Nosotros Pero que Estamos Unidos En un Solo Cuerpo Hermanos Y como Una sola Iglesia Nos gozamos En este Hermoso Momento Solamente Hermanos Les pido En el Amor Del Señor Que Abramos Las puertas De nuestro Corazón Y de nuestra Alma Abre las Puertas De tu Corazón Abre Las puertas De tu Alma Abre Las puertas De tu Entendimiento Dijo El Profeta Juan El Bautista Él Dijo Yo Bautizo Ciertamente Para Arrepentimiento De los Pecados Pero Aquí Está Dijo Detrás De mí Viene Uno Que Bautiza El Espíritu Santo Y Fuego Y Él Dijo Yo No Soy Dijo De Desatar La Correa De Totalzada O Preguntzko C De De Tinko Tinko Dijo Tinko en este día a nuestras almas confirmar tus benditas palabras confirma el cumplimiento de tu bendita palabra confirmar el Señor confirma Señor evoca las mentes, los corazones cuando tú hablaste por favor confirmas Cristo bendito tu divina palabra precioso Cordero de Dios glorificate en este día en la vida de nosotros venimos con el alma con el corazón oposición maligna en el nombre de Jesucristo de Nazaret se ha derramado toda la pasación en este día se ha defendido por el poder de Jesucristo de nuestro Señor Jesucristo Señor aquí estamos en este momento delante de tu presencia abrimos las puertas de nuestro corazón para que todo llene para que todo llene para que todo lo bendice para que todo te glorifique de nuestra vida y nos abrimos ¡Gracias! y nos abrimos las puertas gracias y nos abrimos las puertas gracias a Dios mío gracias a Dios mío gracias por veros de Dios y bendito gracias a Dios mío ¡Gracias! 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 Llena nuestra alma entera, llena nuestra vida entera, aquí estamos a tus plantas, aquí estamos a tus plantas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te adoramos. Te adoramos. Te agradecemos. 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 El Señor está transformando, el Señor está derramando, el Señor está llenando, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Señor está liberando, el Espíritu de Dios está en este lugar, no se queda sin pedirle, no se quiere sin hablarle, no se quiere sin hablarle, ante Él, Él está, Él está aquí, Él tiene los cielos abiertos para bendecirle, para abrazarle, para usarle, usar su vida de una manera especial, Él quiere consolarle, Él quiere sanarle, Él quiere liberar, Él quiere hacer grandes cosas en su vida, a todos los adiestros, dice su palabra, el profeta Isaías, venid a las aguas, a los que no tienen, venid, y comprad bienes, porque gastáis en lo que no es pago, porque gastáis en lo que no es así, venid, Él así nos dice, venid, oídme atentamente, oíd el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, oíd, amado amor, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto atento, las misericordias firmes a la vida, vamos a invitarle a los que están enfermos, para que vengan a este altar, y los que no, no, hermanos, los siervos del Señor, vamos a ponernos a llorarlos, nuestra hermana Lupita, el grito de nuestra hermana Lupita, venga aquí adelante, acérquense a la parte de adelante, para que los siervos del Señor, los que no podamos, se acerquen, con el aceite de emoción, y así, en nombre del Señor, sea altamente glorificado, sea altamente bendecido, en su alma, y en su corazón, venid, 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 la mami yo te responderé, dice su palabra, y te enseñaré cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, y todos los demás, hermanos, pongámonos atrás de los que van a pasear aquí, no se retire, acérquese más, acérquese más, o menos, y vamos a entornar, con el alma, hermanos, con el corazón, amor, vamos a entornar, con el alma, y con el corazón, oramos, el Espíritu Santo está aquí, hermanos, aleluya, ábrale su corazón, dele todo el espacio, dele todo el espacio, no sé si puedan entonar, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy en tu pueblo, sana mis heridas, restaura, amén, Señor, él quiere restaurar, y amado amigo, a la distancia, gloria a Dios, aleluya, él quiere sanarle, pero al que cree, al que cree, todo es posible, amén, aleluya, al que cree, en su interior correrán ríos de agua viva, aleluya, así ha dicho nuestro salvador, al que cree, póngale su corazón, mientras entonamos este hermoso canto especial, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu pueblo, desciende hoy, sana mis heridas, restaurame Señor, y a la distancia, usted amado amigo, en la noche, en la mañana, o a mediodía, usted, digale eso al Señor, cuando vea esta transmisión, y digale, ven, ven, a mi vida, Dios manda lluvia, él tiene lluvia temprana, y él tiene lluvia tardía, amén, aleluya, él tiene lluvias, y lluvias copiosas, gloria a Dios, cuánta la desea a usted esa lluvia, amén, aleluya, Dios está aquí, dígale a él, ábrele a él, entonémoslo con el alma, Dios manda lluvia, los siervos del Señor se acercarán con usted, mantenga su mano en alto, todos los que están enfermos, para que los siervos del Señor, nuestro hermano Damaso, se acerquen con usted, y le unja, el siervo del Señor, en esta hora, y pueda, y pueda así usted, ser ungido, en obediencia al Señor, Dios manda lluvia, 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí sí, Jalapa! ¡En esta hora! ¡Ságanle! ¡En tu nombre poderoso! ¡Di la palabra! ¡Di la palabra! ¡Di la palabra, Padre! ¡Di la palabra, Sobre amor! ¡Porque crees! ¡Porque crees! ¡Aquí hay fe! ¡Aquí hay fe! ¡Aquí hay un pueblo! ¡Aquí hay otras! ¡Aquí hay otras! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Albañez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Restaura las cosas! ¡Lchedo audio! ¡Gracias amigos! Dios, regenera sustentos, regenera órganos en esta hora, Espíritu Santo, París, Antigua, 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 Antigua. Dios, regenera sustentos, 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 regenera sustentos Esa obra maravillosa, esa obra maravillosa, esa obra maravillosa, esa obra que le pone con el Señor al corazón, que ahora amor, vemos el orden de la siendo barca, que no se anote en malestar, que hay las luchas, que le rosa salve a un joven, que haces el nombre de Cristo, que no se arde, Señor, ante lo que tú quieres, este evangelio será predicado en todo el mundo, que en las escuelas nos muestren. y entonces el mando al fin Aleluya aquí está tu iglesia Señor gracias gracias por lo que tú has hecho en este año en cada cuerpo precioso gracias por lo que has hecho en cada organismo precioso redentor más allá de nuestro entendimiento más allá de nuestro alcance humano y limitado tus pensamientos no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos son tus caminos son más altos son más altos son soberanos Señor gracias por lo que estás haciendo nueva 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 en toda la historia has cambiado la historia de tu iglesia lo has dicho que hoy haces nueva 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 la historia al que a ti viene tú no le echas fuera al que te abre el corazón tú no lo rechazas al corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás jamás oh salvador aquí está el corazón Señor que a ti se rinde y que desea agradarte que desea corresponderte que desea dar pasos contigo que nunca le vas a fallar Señor que nunca le vas a dejar tú estás con nosotros cual poderoso gigante para sustentarnos para bendecirnos cumple tu propósito en cada corazón precioso salvador cumple tu propósito en cada vida en cada alma bendito seas bendito seas para siempre Señor dele gracias por lo que ha hecho nuestro salvador dele gracias a nuestro Dios dele gracias con su alma dele gracias con todo su ser amado hermano amado ministerio déjese conducir por él él está con nosotros él está él está gracias te damos Señor gracias el día de ayer este texto lo estaba meditando a lo que Dios estaba hablando hermano un hermoso pasaje que muestra la realidad de lo que él está haciendo con nosotros y que él desea hacer en cada vida ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí así dice Jehová Hacedor Tucho ahí estamos incluidos y el que te formó desde el vientre el cual te ayudará él quiere ayudarnos él quiere sostenernos él quiere guiarnos él quiere capitanearnos hermanos aún más allá de la muerte dice no temas siervo mío Jacob y tú Jesús a quien yo escogí porque yo derramaré agua sobre el sequedal yo derramaré agua sobre el sequedal cuántos sentimos hermanos nuestros corazones llenos de aguas vivas hermanos él lo hará dice ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus revuegos sobre tus hijos aleluya cuánto le creemos al señor hermanos y dice brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas este día yo soy de Jehová el otro se llamará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel aleluya así dice Jehová rey de Israel y su redentor de cuantos es el redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay no hay no hay no hay Dios aleluya este Dios es Dios nuestro hermanos eternamente y para siempre él nos capitaneará hermanos aún más allá de la muerte este Dios su fidelidad es muy grande entonces estamos agradecidos por el señor delante de su presencia tenemos el espacio para dar hay un testimonio de una hermana lugar a los testimonios gloria a Dios mi hermano me dijo que tiene ahí una hermana que quiera ella nuestro hermanito tiene un testimonio quiere dar testimonio es el momento hermanos de Dios nuestra hermanita Rosa está agradecida no he tenido la oportunidad y yo soy chillona porque de todo lloros pero ahorita le estoy pidiendo fortaleza mi señor para decirles que hay un Dios vivo él está vivo y nada más está esperando que nosotros le abramos nuestro corazón le doy la honra y la gloria a él porque a mí me dio ese virus yo duré seis semanas en el hospital nadie me miraba pero Dios estaba conmigo él estaba conmigo a mi lado porque nunca me dejó hermanos el creer y saber que Dios vive es porque él estaba a mi lado nunca me dejó saben una cosa dicen que que había calenturas que daba dolor que no sé cuántas cosas se sentían con esa enfermedad quieren que yo les diga una verdad mientras de que yo estuve en aquella cama de ese hospital yo no sentí ningún dolor yo no sentí ninguna tristeza yo no tenía miedo de irme con el Señor porque él estaba conmigo gracias a todos mis hermanos ahorita estoy gozosa miren hermanos mis manos quedaron moretoneadas por todos lados pero no sentía dolor bendito sea Dios entraban llegaban las enfermeras yo ya nada más les estiraba mis manos pero gracias al Señor yo no sentía ningún dolor bendito sea Dios bendito sea Dios hermanos desde enero salí del hospital desde ese entonces estuve mantenida una máquina de oxígeno le doy la honra y la gloria a Dios que ahora estoy recibiendo su oxígeno aleluya tengo dos semanas que me lo quitaron y ahora estoy respirando porque y él está conmigo le doy la honra la gloria a un Dios que es vivo y verdadero amén estoy agradecida con Dios por todos estos retoños que Dios me los ha guardado aleluya y están aquí presentes gracias a Dios estoy agradecida con Dios porque ha levantado a mis nietos a mis hijos unos cuantos me faltan pero él tiene su tiempo aleluya le doy gracias a todos mis hermanos en la fe mis hermanos de paso mis hermanos de aquí un ejército se levantó para hacer oración aleluya y a su nombre gloria a su nombre sea la gloria él aquí me tiene él yo le pido al señor que él cumpla sus propósitos en mí aleluya le doy gracias porque mis hermanas no son convertidas pero Dios tiene su tiempo aleluya y ahorita por la honra y la gloria de Dios mis hermanas aquí están mi hermano mis hermanos del paso mi hermano serafín balandrán que es mi hermano en sangre y mi hermano en Cristo sus hijos todos se unieron a una misma voz gracias a Dios y mi Cristo los escuchó aleluya pero aquí estoy lo que sí estoy segura que Cristo vive y que él está a nuestro lado y eso no lo mudemos porque por él respiramos aleluya ahora sí que le voy a decir como en el coro pruebas hoy porque aquí estoy respirando de su aire respirando de su oxígeno y le doy la honra y la gloria a Dios y a todos ustedes hermanos que estuvieron en Horacio que Dios nos escuchó gracias y los que dudan no duden que Dios está a nuestro lado aleluya y a su nombre santo sea la gloria este es el Cristo que predicamos hermanos nuestra hermanita es un testimonio vivo hermanos hay la oportunidad hermanos para testimonios de salvación testimonios de derramamiento con el Espíritu Santo y también de sanidad divina hermanos en esta hermosa hora amados hermanos yo quiero más y más de Cristo dice un coro a la letra el 173 yo quisiera más yo quiero más no sé usted cómo se siente en este momento amén aleluya donde estamos hermanos con testimonio vivo en nuestros corazones en este día gloria a Dios vamos a entonarlo hermanos mientras damos el espacio para que puedan pasar es el coro 173 congregacional yo quiero más y más de él aleluya 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 ¿cuántos damos la gloria al Señor hermanos? aleluya aleluya preparen su testimonio de lo que Dios ha hecho y de cómo ha cambiado su historia yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él una verdad yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él quiero más y más tantos queremos más del Señor hermanos el tiempo se está yendo pero usted siga aprovechando el tiempo hermanos yo quiero más y más de él yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él a su nombre hermanos a su nombre sea la gloria hermanos hay esa oportunidad hermanos para que pueda usted dar ese testimonio de derramamiento con el Espíritu Santo en su vida y cómo ha sentido esa llenura en su vida su restauración en su corazón hermanos también de salvación o de sanidad divina amén cuántos hemos sentido de parte de Dios abundantes bendiciones hermanos cuánto hay que hablar y decir verdad de lo que él ha hecho este día hermanos él ha hecho grandes cosas con nosotros hermanos él ha hecho grandes cosas con nosotros vamos a ponernos de pierna mientras alguien hermanos te anima porque a veces se siente el que no sé hablar no sé decir eso no le extrañe que le pasó a los profetas gloria a Dios le pasó a los hombros del Señor cuanto más a nosotros se da cuenta es importante que hable de Cristo que hable del Señor nuestro hermanito Manuel Julián nuestro hermano Julián él no se aguantó y se paró gloria a Dios Dios les bendiga a todos hermanos es cierto la palabra de Dios dice que lo que el Señor haga por ti no te quedes callado gloria a Dios porque son bendiciones que Dios te ha otorgado gloria a Dios y llegó una enfermedad a mi a mi ser entonces fueron como tres días que yo estaba enfermo y entonces estaba enfermo y nuestra hermana Dígua mi esposa me miraba como estaba durante de esos tres días yo no dejé de trabajar pero el último día era un día especial que íbamos a ir a adorar a Dios ese día yo llegué de trabajar cansado con aquel dolor no sé si alguien ha tenido un dolor de riñón y ese día llegué y me tiré en la cama a llorar como un niño porque no aguantaba y mi esposa y mi esposa me miró y me dijo que que ella no podía mirarme así que teníamos que ir con un doctor y yo le dije que estaba bien y empezó a buscar con mi hijo empezaron a buscar a donde me llevaban y ya cuando estaba la cita hecha me dijo mi esposa ya estamos listos para llevarte y yo le respondí y tú crees que podamos volver a la hora que vamos a ir al templo y ella me respondió sonriendo y me dijo que no que no íbamos a poder ir y le dije yo entonces no voy no voy yo voy pero con alguien que me va a sanar ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! me dijo mi hijo ¡Gloria a Dios! mi hijo me dijo que que yo estaba mal que como creía yo que me iba a sanar y yo le dije también a mi esposa le dije que que me iba a sanar el Señor hasta hoy no he sentido nada de ese dolor gracias a Dios porque el Dios que tienes en tu corazón es conforme a tu fe ¡Amén! para la honra de Jehová este es un testimonio bello que Dios me ha regalado ¡Aleluya! Dios les bendiga a todos hermanos ¡Aleluya! ¡Aleluya! bueno nuestra hermana ¡Gloria a Dios! hoy vamos a darles espacio hermanos porque nuestro Dios es muy grande ¡Gloria a Dios! no debemos de dejarlo que se quede lo que está aquí en el pecho porque si no se le va a inflamar el corazón pero de de la presencia del Señor y no aguantar a usted la paz de Dios nuestra hermana a todos sean bienvenidos pónganse de este lado hermanita por favor sean bienvenidos hermanos estoy un poco nerviosa pero no me quiero quedar callada de las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros ¡Aleluya! este en la semana pasada hermanos yo también tuve un dolor fuerte de riñón le hablé al hermano Damaso le dije yo no quiero ir al hospital y el hermano fue a mi casa ahora por mí y gracias a Dios ese dolor desapareció ¡Aleluya! bendito y luego de ahí me empezó otro dolor en un pie muy fuerte hermanos y también fuimos al culto y ahí el hermano le dije hermano pues traigo otro dolor en un pie el hermano oró por mí hermanos y desapareció el dolor le doy gracias a Dios hermanos porque yo anhelaba estar en este lugar ¡Aleluya! y el enemigo sabía y me estaba atacando fuertemente no nomás con enfermedades porque yo estaba orando toda la semana estuve en oración aclamando al Señor para que el Señor se manifestara y le decía yo no quiero ir y venirme como regresé yo quiero sentir tu presencia y el Señor ha estado tocando mi corazón grandemente hermanos pero le digo Señor yo no me conformo yo quiero más de tu presencia aleluya 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 él es grande hermanos gracias a Dios hermanos él sigue llenando gracias a Dios por todo gloria a Dios gloria al Señor aleluya él es grande hermanos amén aleluya no hay nada que lo pueda contener hermanos él es grande está con nosotros nuestra hermana gracias a Dios hermanos yo también le doy gracias a Dios por traerme a este lugar gloria a Dios aleluya gloria a Dios porque yo tomo pastillas y le he pedido a Dios que él me sane para no volver a tomar esas pastillas porque él es nuestro sanador aleluya en esta tarde quiero pedir perdón si ha hecho un comentario malo o algo en el nombre de Dios la amamos a nuestra hermana verdad hermanos amén aleluya es hermoso estar en el amor del señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios lo recibimos con amor hermanita yo tengo mucho tiempo yo he querido a Dios y no he podido y esta vez le he pedido a Dios que me ayude a servirle amén he tenido muchas pruebas gloria a Dios hasta el día hasta el día de hoy hasta el día de hoy pero gracias a Dios estoy aquí bendito sea que Dios aleluya él levanta verdad hermanos él restaura gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que me ayude a seguirle adelante y seguir gloria a Dios gloria a Dios aleluya él es un Dios de amor hermanos yo sé que Dios está conmigo y está con nosotros gloria a Dios gloria a Dios no hay Dios tan grande hermanos como nuestro Dios el que lo ha abierto su corazón habrá glorita aleluya aleluya él está aquí gloria a Dios aleluya aleluya alabe al Señor hermanos bendiga al Señor él está con nosotros él está aquí él está aquí con los brazos abiertos extendidos aleluya hermanos no hay Dios tan grande como tú dice el coro número 109 hermanos para dar gracias al Señor usted tendrá oportunidad en su templo no se quede con los testimonios guardados compártalo en su templo el Espíritu Santo sigue haciendo obras maravillosas hermanos y comparta en su iglesia para que su iglesia se goce porque tenemos un Dios tan grande tan grande no hay nadie como él hermanos oro 107 para dar gracias al Señor con el cielo del Señor en este momento hermanos quisiéramos más y más pero tenemos pero tenemos que contemplar el tiempo humano un día ya nos limitaremos en el cielo hermano damas un día ya no nos limitaremos amado amigo en la transmisión no pero es necesario aquí buscar a este Dios tan grande como nuestro Dios aleluya es un Dios de milagros y de maravillas no hay Dios tan grande como tú coro 107 alábelo al Señor y démosle gracias por lo que él ha hecho no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú no hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú no con espada ni con ejército más con tu santo espíritu no con espada ni con ejército más con tu santo espíritu y ese monte se moverá y ese monte se moverá y ese monte se moverá con tu santo espíritu bendito sea bendito sea soy Jehová solo tú solo tú bendito sea soy Jehová solo tú solo tú no hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú no hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú a su nombre a su nombre a su nombre sea la gloria nuestro hermano siervo del Señor agradecemos de todo corazón hermanos a nuestros hermanos de Finis a la iglesia a la misión Cristo Cristo es mi roca a nuestro hermano Fernando también con su amada familia que dispusieron a venir con nosotros a nuestro hermano Sergio que también se dispuso a venir con nosotros vamos a pedirle al Señor para que el Señor les acorte el camino hermanos que no sientan el camino que la presencia de Dios sea con ustedes y que vayan bendecidos y que le suceda si alguno vino enfermo y todavía siente algún malestar en su cuerpo le suceda como un paralítico cuando fue a la campaña para que se orara por él se oró por el paralítico y no sanó pero cuando estaba en su casa brincó de su cama sano por el poder de Dios completamente sano aquel aquel hombre se levantó y glorificó el nombre de Dios y dijo Señor no me sanaste en la campaña pero si alguno vino enfermo y aún siente que no ha sido sanado que en esta hora preciosa tu mano divina sea sobre él sobre ella sobre quien esté Señor con algún malestar que el poder sanador tuyo sea sobre ellos en este momento y que puedan testificar en la misión Señor en la iglesia que tú pusiste tu mano divina sobre ellos para la gloria y la honra de tu santísimo nombre te damos muchas gracias con todo nuestro corazón Señor gracias bendito seas aleluya así demos gracias a Dios hermanos gracias Señor te damos con todo nuestro corazón ponemos en tus santísimas manos a los hermanos que vinieron de Phoenix a los hermanos que vinieron del Paso Texas acompáñalos como los acompañaste cuando venían que tu presencia vaya con ellos que los cuides que los bendigas que les acortes el camino no los dejes en ningún momento Señor sé con ellos con la hijita de mi hermano Manuel que testificó en este día bendísela a los otros hijitos de él que vinieron también a este lugar Padre no los dejes ir vacíos de este lugar llena sus corazones de tu presencia a los hijitos de mi hermana Lupita y a sus amigos también bendícelos por favor no los dejes ir vacíos llena sus corazones a todos a todos los que vinieron a todos los que vinieron aquí a la montaña te pido con todo mi corazón que todos vayan bendecidos por favor te pedimos de todo corazón Señor para la gloria y la honra de tu santísimo nombre agradezco con todo mi corazón a nuestro hermano Raúl y a nuestra hermana Ofelia que tan bondadosamente hermanos vinieron desde el viernes para apartar este lugar Dios bendiga mucho a mis hermanos Sontiveros a toda la iglesia de Macedonia a todos los hermanos de Betel iglesia de Betel con nuestro hermano Ludin Dios los bendiga a todos hermanos gracias a nuestras hermanas que han traído alimento hermanos para todos nosotros y que ha sido de grande bendición para todos te pedimos divino Señor proveedor de todas las bendiciones que bendiga los alimentos en este día que sean de grande bendición para todos por favor que tú les des también a los necesitados a los desamparados que tengan la bendición del alimento de cada día y que sobre Señor en sus en sus en sus casas en sus mesas por favor la bendición tan grande que tú les das ayuda a mi hermano Manuel que tuvo el problema en su camioneta provee provee la bendición para mi hermano provee el regalo para mi hermano por favor que tú tienes para él por amor de tu nombre muchas gracias Señor gracias te damos con todo nuestro corazón enviamos un saludo cariñoso hermano Fernando a nuestro hermano nuestro hermano Beto a la iglesia príncipe de paz hermano Sergio un saludo especial a la iglesia de Manuel en el paso y a toda tu familia hermano gracias por venir con nosotros vamos a recitar nuestro salmo del buen pastor y así nos despedimos en este día hermoso hermanos con la bendición apostólica y luego después comeremos juntos todos con alegría y sencillez de nuestro corazón en el amor del Señor hermano Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma migará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores un que en mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová oraré por largos días amén vamos a levantar nuestra mano derecha y así nos despedimos con la bendición apostólica hermanos ahora precioso y bendito cordero de Dios despídenos en este momento en paz con tus más ricas y preciosas bendiciones la gracia de nuestro señor Jesucristo el amor de Dios la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre amén Dios les bendiga a todos hermanos vamos a poner las mesas para y para siempre Gracias.